Visita de viejo pascuero a hogar de ancianos provoca la muerte por COVID-19 de 24 recién. Angel of Death. ¿Qué nos viene a regalar? La muerte. Les traigo paz, les traigo descanso eterno. ¿Cómo el mal? El brote se produjo hace dos semanas en Bélgica, cuando un voluntario, más que sea un voluntario, o sea igual lo fue a matar, quería hacerlo. Tranquilo, yo me encargo. Cuando un voluntario disfrazado de Santa Claus visitó a los residentes sin saber que estaba infectado. A partir de ese momento se han contagiado al menos 125 personas. ¡Ulalá! Un total de 24 residentes del asilo de ancianos, Gemmelrich, en Mall, Bélgica, han muerto desde que recibieron la visita de un viejo pascuero infectado por coronavirus el 4 de diciembre. Ese número de muertos significa que alrededor... Sí, ese con la metralleta. Ese número de muertos significa que alrededor de uno de cada ocho residentes del hogar de ancianos murió de COVID-19 después del evento, según detalló The Brussels Times. ¡Qué tan guantes! Se detectaron 158 infecciones por coronavirus después del evento, de las cuales 80 viven en el centro de atención residencial, 38 en viviendas asistidas y 40 miembros del personal del hogar de ancianos, dijo el centro de atención en comunicado de prensa. Bueno, el culiado brígido. Me llegó a matar. ¿Y cómo y no sabía entonces que era... ¿Cómo se llamó? ¿Asintomático? ¿Asintomático en una de esas? Porque no creía que el loco así se sintió mal. No, voy igual nomás. Venía llegando a Brasil, tío. Voy a la pega igual nomás. Sí, va. A veces como cuando despertáis con caña y ya igual voy. Necesito las lucas, sí. Nuestro personal continúa trabajando en circunstancias muy desafiantes para brindar a los residentes toda la atención necesaria y mantener el brote bajo control, dijo el asilo de ancianos. Y agregó que su primera prioridad era cuidar su residencia, pidiendo paz, vícteles, traigo paz y tranquilidad en haciéndolo. ¿Qué? ¿En haciéndolo? ¿Dice eso? En haciéndolo. Efectivamente dice en haciéndolo. Bueno, supongo que es haciéndolo nomás. O es un lugar. O es haciéndolo, un lugar de Bélgica. Claro. El viernes, el virologo Mark Van Ranst tuiteó que la mayoría de las 125 personas que habían dado positivo en ese momento, incluido el viejo pascuero, portaba la misma cepa del virus. Y aquí hay un tuit que está obviamente en Belga. No, está en hueveo. Sí, está hueleando. Le pegó unos cabezazos al teclado. Laboratorium der ZOEK. Tunt and Dat 97. Van de 107. COVID-19. Positiv. G-T-T-B-Wauners. B-Wauners. En A-L-E. Positiv. Positiv. Uberales. Claro. Deuslan Uberales, dijo. Esto es culiado. Yo creo que ese hombre le pegó un cabezazo al teclado nomás. Y lo tiró como tú. No, pues dice como el pasado 4 de diciembre el hijo de uno de los internos acudió a la residencia vestido con la túnica. El gorro del bastón de Santa Claus para alegrar a los ancianos en vísperos de esta noche. Para alegrarlo, claro. Por fin se la morir, cabrón. Mágico para los belgas. Sin embargo, el hombre que no presentaba síntomas, desconocía su positivo por coronavirus, claro. Lo que se cae en el contagio en parte de los residentes y trabajos. Que paje igual, porque es lo que lo hizo de voluntario, obviamente, el guanquera, los viejitos. Y bueno, a los viejos nadie los pesca. Sí, pues bueno. Y este culiado sin querer. Cache que hoy día fui a uno de los mil supermercados que fui. Pasé por la caja y había una señora, sí, una vieja, po. Y yo siempre que voy a una web siempre digo, hola, ¿cómo estás? Sí. Sobre todo cuando es gente mayor o no los saluda. No, pero yo siempre saludo como donde sea. Hola, ¿cómo estás? Sea para cargar la VIP. ¿Apruntos de decir en la caja? Sí, en la caja. Sí, en la caja. Cache. Pero no, hay otros culiados que pasan nomás, po. Bueno. Así le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, aquí nomás, po. Porque a nosotros los viejos nadie nos quiere. Cache. Era una pregunta retórica, culiados. Bueno, no me interesa tu respuesta. No me interesa tu weá. Yo le dije, ¿por qué hice eso? Y me dijo, no, porque por la weá esta que pasó de la mina. Esta es la que fue de Dubái a Inglaterra. Sí. Después, no sé para dónde chucha, acá a Santiago. Después a Temuco y para Paguay. Andaba buscando la flor de los siete colores la weá. Fío, ¿no, weán? Era Ángel, la niña de las flores. Sí, la niña de las flores, weán. Conchetumare. Pero, weón, ¿te das cuenta como quién se pega a ese viaje, culiado? Alguien que tiene que entregar muchas cosas. El viejo bascuelo. Era el viejo bascuelo. Era la vieja bascuelo. Era una mina culiada cuica. ¿Cachai? Pero, weón, manso viaje por culiado. Porque, mira. ¿Y eso en qué franja de tiempo? Y un día. Bueno, así se andaban buscando como los weones que estaban en ese mismo vuelo. Porque se supone que esta loca trae como otra cepa. Se agarró una cepa culiada india de Dubái. De esa guay que te hace salir dos caesas igual. Pero, mira, por ejemplo, ya. Lo que voy yo es que, ya. Entendemos que Paja estar encerrado. Que de repente querís salir. Así ya está bien. ¿Cachai? La idea es que no haya discos en otros lados. O que no te peguís como a esas escalas, culiadas, brígidas. Ya, por último. ¿Tiene que ser Dubái? Como que no podía ir, no sé. A Miami. Tiene que ser Dubái. No, comparís Miami con Dubái, culiado. No, pero lo que voy yo. Obviamente, el gringo fue a Dubái hace poco. Como a mi hijo era una guay por el pico. Pero lo que voy yo es que no podís como, ya, puta. No puedo salir y estoy estresada. Ya, pero ¿por qué no hay una guay un poquito más cerca? Así como considerando que es pandemia. Ya, sal igual. Chimbarongo. Juan Torres del Paine. Anda, güara, Chimbarongo. ¿Cachai? Juan Torres del Paine. San Fernando. Claro. ¿Cachai? 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 Como no te digo ya, no salgáis. Pero ¿por qué te ves ese viaje culeado tan ridículo, po? Más que nada por una guay de riesgo o por vos mismo. Porque ya, esta mina igual lo agarró, po. ¿Cachai? Si esa ya lo tiene. Entonces no es tanto como por responsabilidad con el resto, sino como por vos mismo, po. Claro. O sea, ya, ya está ahí. Claro. Ando a guardarte. O sea, yo, por ejemplo, ahí me daría congoja. O miedo quizás pegarme ese tipo de viajes porque yo me puedo pegar la guay, po. Independiente de lo que le pase al resto. ¿Cachai? Y como yo no quiero volver con una mierda, entonces no va a pegar ese pique culeado tan... Ya, di que vaya a Florida, culeado. No sé, a Nueva York, ¿cachai? Dubai, po, culeado. Dubai, Londres. Londres para acá. Después Santiago, Temuco. Temuco, Panguipulli. Así como, ¿verdad? Manso, pique. ¿Y qué? ¿Viven Panguipulli? No sé. Falta un viaje todavía. Yo te conté que una vez yo fui a Panguipulli, que ahí está la arena bombar, po. Sí. Qué mujer. Sí, qué mujer. Yo la amo. Aguante la derecha, po. Yo la amo. No, que no aguante nada derecha. Sí, sí, sí. Eso escuché. Eso es el disco. Aguante la derecha. Me da lo mismo la arena bombar, me gusta la derecha. No, dije que encuentro a Ena Bombar atractiva. No, no, no. ¿Te acuerdas de un tiempo que había memes de la Ena Bombar? Que salía como, por ejemplo, la Ena Bombar y decía como, Ena Morada. Y salía la Ena así como, Morá. Es verdad, una hueá. Es pura hueá así, como, Ena Genado. Y salía como la Ena así como, Me enoja. No, no. Es un tiempo que estaba en esos memes, y para las chistosas. O memes, Curio Boomer. O memes, Curio Boomer.